Hay que decir que nosotros, el equipo de tiempo cero, pudimos pasar allí un par de noches disfrutando de esa mansión, como si de Marquese se tratase, deambulando por los aparadores de esta casa, dándonos cuenta de un detalle de la construcción y de lo más curioso que nos dio que pensar, ya que todas las habitaciones comunicaban entre sí, y cuando creías que ya no podías pasar a la otra habitación, podías fijarte bien en la pared y ver como mimetizada, con la pintura o el papel, había una puerta que daba a una sala, vamos a llamar secreta, que comunicaba con la habitación siguiente. Pues ya llevamos como cosa de una hora rondando por esta casa, para que llegue al fondo del grabado, ya hemos hecho varios baños fotográficos, no hemos parado de grabar, tenemos las grabadoras funcionando, tenemos los insopres de movimiento, tenemos también las centrales térmicas, y estamos ahora mismo terminando de reconocer el sitio, porque la verdad es que es un sitio bastante más adelante que el que os mencionaba antes, que la casa de mi juntín. Lo que más necesitamos tanto es el localizar, el hacernos un plano de esta casa, apenas estamos en el segundo piso todavía, todavía nos queda un piso superior. Y decía que lo más costoso es el hacernos este plano de las habitaciones, porque entras por las que entres, siempre vas a dar al mismo lugar. Os voy a enseñar una de esas puertas, puertas que incluso en algunas habitaciones pasan desapercibidas, camuflándose de modo camareónico, con ascareles. Como os digo, vamos a ver una de esas y el entramado, que sigue una especie de gaberinto. Pues esta, como veis, es la primera puerta de todas, ahora vamos a acceder a otra nueva habitación, por esta otra puerta. Como podéis escuchar, nos están partiendo de las puertas, la verdad que hay ningún motivo aparente en estos momentos. Entonces, bueno, vamos a salir, como decía, primera puerta, segunda puerta, entramos en otra nueva habitación. Como veis, otra habitación más, por la misma puerta del hall, que nos pasamos, pero si fijáis, otra puerta más, la izquierda, que va a dar al mismo hall. Son tres puertas que van a dar al mismo, van a dar al mismo lado, algo bastante histórico. Pero eso no es todo, porque si nos fijamos muy bien, la primera puerta, la que va a dar a todos esos puntos, en concreto, este cruce de puertas, entre esas, que tengo frente de mí, y que si la cierro, a ver, bueno, en su momento, en su momento, un poco, se soltera, pero en su día, voy a ser bastante complicado, en el arrancarla, la voy a cerrar y vais a comprobar por qué. Como habéis visto, se queda totalmente camuflada, en el corte de la pared, y completamente, pues, pasa desapercibida, como si no quisiera que esta puerta se encontrara. Tres puertas, para llegar a un mismo lugar, a un mismo punto, en el que nos encontrábamos, donde hemos descubrido, pues, probablemente, motivo, responsabilidad, yo creo, como siempre hacemos, pues, montar sobre el transporte base, ahora mismo lo tenemos medio recogido, mientras acabamos esta vuelta de reconocibimiento, y, bueno, pues, aquí tenemos, pues, una nueva videota, donde apuntamos todo lo que nos va sucediendo, donde anotamos cualquier colección en las centrales cérvicas, cualquier sensor que salte, cualquier sonido que podamos percibir, asimil oído, cualquier clave evidencia, incluso, si escuchamos alguna batería, o cualquier clave de la 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 clave, que se notará en este cuaderno de hipáculas. Vamos a empezar a hacer las grabadoras, las tablas paradas, campanas de vacío, ordenadores, espalda para etología, que normalmente traemos todas las destinaciones, y vamos a comenzar a hacer estas grabaciones, principalmente de audio. Vamos a cambiar el sistema de evaluación, vamos a pasar al sistema pinza rojo, con la cámara que tengo en mis espaldas, y esperar, ya sabéis, que sea cuestión de paciencia, esperar, y de que algo o alguien se pase por aquí y les deje ese mensaje. La base tiene 11.5, bajo algo. El 12 se perdió. ¿Cuánto bajaron desde la primera y las últimas? Empezamos con 14.6 en base a las 22.30 y somada a las 12 tenemos 45 y tiene 11.5 que ha bajado 3 grados y ya Luego el sensor 1 entramos con 16.9 y nos encontramos en 10.9 y el sensor 2 se perdió a las 23 horas y teníamos con una entrada de 17.4 y terminó a las 23.20 con 12.8